Hola, soy Cain Fernández, responsable de Tecnologías de Hidrógeno en Tecnalia. Soy doctor en Ingeniería Química por la Universidad de Indobén en Tecnologías de Producción de Hidrógeno mediante membranas y llevo más de 15 años trabajando en el ámbito del hidrógeno. Uno de los principales retos de nuestra sociedad es la descarbonización de la economía. Para ello, una de las principales apuestas es la implementación de energías renovables y la electrificación. Sin embargo, hay procesos industriales o sectores industriales difíciles de electrificar. En ese caso, el hidrógeno es y será un elemento clave. En Tecnalia trabajamos en el desarrollo de tecnologías innovadoras para toda la cadena a valor de hidrógeno, desde generación, distribución, almacenamiento y usos finales, por ejemplo, movilidad y usos industriales. Como ejemplo, por ejemplo, para el ámbito de generación de hidrógeno, trabajamos en el desarrollo de tecnologías de electrólisis para generar hidrógeno a partir de agua y electricidad renovable. Y también trabajamos en el desarrollo de tecnologías de reactores de membrana para producir hidrógeno a partir de otras fuentes como pueden ser amoníaco o biogás. En el ámbito de la distribución y almacenamiento de hidrógeno, estudiamos el comportamiento de materiales en contacto con hidrógeno. Por ejemplo, para redes de gas de distribución o para tanques de almacenamiento. De tal manera que consigamos un almacenamiento y una distribución segura. Por otro lado, estamos trabajando en el modelado de los sistemas de hidrógeno para poder desarrollar tanto plantas piloto como proyectos industriales y también analizar sus costes de hidrógeno. También desarrollamos bancadas de testeo, bancadas de fabricación de hidrógeno, por ejemplo, para las tecnologías de electrólisis. Finalmente, destacar que también disponemos de instalaciones y equipamiento singular para desarrollar, testear y validar las diferentes tecnologías de hidrógeno. Con todo ello, el objetivo final es crear una industria potente y una cadena de valor nacional. Desarrollar tecnología propia, crear startups, desarrollar tecnología con las empresas, con el objetivo de poder generar puestos de trabajo y descargurizar nuestra economía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!